Hola, estamos acá en las afueras del Hospital Carlos Banduren en Valparaíso. Es 29 de diciembre del 2016. Hoy se ha concretado, después de muchísimo tiempo, años, la quinta neurocirugía de nuestro hijo Luciano, de nuestro hermoso hijo Luciano. Hoy se ha concretado esta quinta neurocirugía que le ha vuelto a cortar absolutamente su cabeza. Es salvaje verlo. Tiene más de 150 puntos, cosidos duramente, cortados con los cuchillos de la medicina, con las faltas de las autoridades políticas de nuestro país. Porque Claudio Rego era el alcalde de Peñalolén y violaba la ley electoral. Porque Carolina Leitado, hoy alcaldesa, era candidata que violó la ley electoral salvajemente. Sus brigadistas casi le matan. Porque un concejal de la UDI, Marcelo Morán, también violó la ley. Porque Michelle Bachelet, candidata, violaba la ley electoral. Y todos los partidos políticos y todos los candidatos y candidatas. Y el Estado chileno es cómplice directo del crimen de nuestro hijo Luciano. Homicidio frustrado, estatificado. Y ante ayer hemos cumplido 50 meses de impunidad. 50 meses de silencio que las autoridades del Estado de Chile, del Senado de Chile, la Cámara de Diputados, la Presidenta de la República, la vocera de gobierno, todos los partidos políticos, todos los líderes, todos, sin excepción, no hay ninguno, por más emergente y radical que sea, ni uno solo, todos están absolutamente alineados con el crimen de nuestro hijo Luciano. Hoy se ha concretado su quinta neurocirugía. A ustedes les debemos todo este sufrimiento salvaje. Nuestro hijo se ha incorporado. A las 4 y media salió de pabellón. Tenían que poner, sacarle su placa anterior, ponerle una placa nueva. Se ha hecho y recogerle un músculo que se le había complicado en el ojo. Eso se pudo hacer parcialmente. Le han cambiado su vendaje porque está sangrando. Hay que evaluarlo con neurocirugía. Queda en el posoperatorio. Hoy, de forma muy salvaje, el hospital, no sabemos si por orden directa del gobierno, no nos ha dejado ingresar a ver a nuestro hijo. Estuvimos 4 horas fuera del hospital Carlos Van Buren. Vergüenza de nuestras autoridades. Vergüenza del gobierno de Chile. Vergüenza del Estado político y de todos los partidos políticos, sin excepción. No nos cuenten nunca más cuentos de su bendita democracia. Son falsos y mentirosos si les falta la ética. Estamos acá por Luchano, Luciano y por la vida. Mi buen para todos.